El 22 de junio, ocho equipos de la provincia del Carchi participaron de la semifinal emigas del Campeonato Mundial del Hornado. Carlos Navizoy, gobernador encargado y miembro del jurado calificador, resaltó la importancia de este evento. Bueno, en primer lugar, dentro de la cultura de la gastronomía, obviamente, el plato típico, tanto en Toscana y en el resto de cantones, obviamente, es el Hornado. Y qué bueno que es una política de gobierno para hacer este concurso a nivel mundial y, obviamente, es uno de los procesos que están haciendo aquí hoy. Nos toca la provincia del Carchi, aquí tenemos que sacar un ganador y luego iremos a las otras provincias, es decir, que tenemos un deputante de nuestro país. Diego García, representante provincial del Ministerio de Turismo, dio a conocer el aporte de la institución a los participantes. Bueno, nosotros por el momento, pues el tema de planificación, el tema de todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, la publicidad que se ha dado a nivel, a los medios de comunicación, a los medios nacionales e internacionales. Luego de esto, pues la persona ganadora, el Ministerio le costeará todo lo que tiene que ver con la alimentación y el hospedaje y el traslado, que significa también el tema de inversión a Riobamba. Turistas y conciudadanos felicitaron este tipo de iniciativas. Una sorpresa muy agradable, pues sí que estamos de paseo y es un pecado no ir comiendo el Hornado Pastuso. Y es para el país una excelente campaña para el turismo ecuatoriano. Narcisa Maldonado será la representante del Carchi en la final del Campeonato del Hornado, a realizarse en Riobamba el próximo 2 de agosto. Es una gran responsabilidad, pero ahí vamos a estar representando al Carchi y trayendo el trofeo para la provincia del Carchi. Avanzamos, Patria.